Creo que no lo has entendido. Los ojos los tiene verdes. La tormenta la lleva dentro. El día que conocí a María fue imposible saberlo. Pero ella es ese salvavidas que los náufragos buscan en mitad del mar. Es difícil de explicar. Pero cuando la vi, creí ver a una persona tan rota por dentro que eran sus propios miles de pedazos los que la mantenían en pie. Os voy a contar una historia. Un día María murió y al día siguiente una bala me alcanzó a mí. Estuvimos en el suelo reconstruidas durante meses. Hacíamos turnos para respirar. Hacíamos turnos para cogernos las muñecas. Y encontrar algún resquicio de vida. No podíamos caer porque ya habíamos tocado el fondo. No podíamos movernos porque el miedo y la ausencia de todo lo que hasta entonces habíamos creído se había ido sin decir a dónde. Tampoco sabíamos por dónde empezar a buscar. Qué pieza mover. Qué sueño sacrificar. Me gustaría saber cuántas personas rotas han caído por la ventana que se abre cuando se cierra una puerta. Ese día las dos miramos por aquella ventana y os juro que algo salió de nuestro pecho y acabó con su dolor. Es triste ver cómo una parte de ti se lanza al vacío de tu propio estómago y sin embargo la tristeza no tuvo cojones de aparecer por aquella guardilla. Porque María es de esas personas que cuando la tierra tiembla abraza la piedra con la que se ha tropezado. Porque María tiene ese superpoder de hacer que de repente todo sea suave y tibio y hasta los gritos hablen en formato susurro. Sé cómo es por dentro porque la he visto durante horas intentando juntar los pedazos de ella misma porque sus trozos y los míos estaban esparcidos en el mismo suelo y con las prisas de la huida las dos acabamos cogiendo piezas sin importar si eran de su puzle o del mío. Y sé que es algo más que una metáfora porque María no conoce el odio ni el rencor ni el orgullo y cada vez que la tengo cerca me convierto en la persona que me gustaría ser el resto de mi vida. Dentro de un año te va a doler los huesos de tanto reír. Eso le diría si volviese atrás con la seguridad de que pasaría. Le diría que a veces es necesario romperse para poder desechar de ti lo que ya no quieres contigo y que lo que duele es que nada consiga hacerte daño en esta vida. Le diría que su forma de arañarse por dentro y escupir palabras es preciosa hasta con el rímel corrido y que nunca había visto a nadie domar un león con caricias hasta que lo hizo ella aunque al final el león tuviese demasiada hambre. Lo que tenéis entre manos no es un libro ni esposía lo que tenéis entre manos es la autopsia de un precipicio y debería exaltar. Gracias.